Caminando por el viejo vecindario Hacia el parque donde siempre iba a jugar Yo le echaba una mirada a su casa Con la esperanza de poder verla pasar Siempre quise escribirle una nota Pero por tímido yo nunca me atreví Hoy quién sabe si con solo una mirada Vamos a dudarla de pasada Estaría conmigo aquí Mi chica linda, mi chica mía Sin ella pienso, siento alegría Y es que en mi mente no hay espacio pa' nadie más Cuando recuerdo sus ojos negros Que iluminaban como luceros Siento que no hay que decir más Ha sido mucho ya los años que han pasado Por más que trato no me puedo olvidar De lo mucho que soñaba con tenerla Ahora es un recuerdo que hay que abandonar Por eso escribo esta canción que ahora canto Ya que es la forma que me puedo desahogar Y compartir lo que tení que ella supiera Que miedo puso una frontera Por lo que no le pude hablar Mi chica linda, mi chica mía Sin ella pienso, siento alegría Y es que en mi mente no hay espacio pa' nadie más Cuando recuerdo sus ojos negros Que iluminaban como luceros Siento que no hay que decir más Su luz despeja la oscuridad Mi chica linda, mi chica mía Sin ella pienso, siento alegría Por más años que han pasado No le he podido olvidar Mi chica linda, mi chica mía Sin ella pienso, siento alegría Recordando su sonrisa Me dan ganas de cantar Mi chica linda, mi chica mía Sin ella pienso, siento alegría Aunque ya no esté conmigo Nada pierdo con soñar Mi chica linda, mi chica mía Sin ella pienso, siento alegría Solo con una guiñahita Mi corazón iba a atrapar Mi chica linda, mi chica mía Sin ella pienso, siento alegría Y es que en mi mente no hay espacio Pa' nadie más Poco recuerdo sus ojos negros Que iluminaban como luceros Siento que no hay que decir más Su luz despeja la oscuridad Y es que en mi mente no hay espacio Pa' nadie más Música 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 Música